Y ahora que toca, cocinar ese pollo. Eso es, pero no vamos a hacer una receta lechuga-pechuga de esas que hemos hablado antes. Ah, no, 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 a mí eso no. Me gusta, a mí me gusta la pechuga bien sabrosa. Eso es, sabrosa y jugosa también, ¿no? También, también. ¿Y tú qué eres, de sal o de salmuera? ¿Te gusta la salmuera? Sí, pero tenía entendido que era más para el pescado. Bueno, pues la salmuera también se puede utilizar para el pollo, para hacerlo más jugoso. ¿Cómo? Pues tenemos una pechuguita de pollo. Vale. Y vamos a hacer una salmuera, es una solución de agua, un litro de agua que tenemos por aquí, al que le vamos a añadir 50 gramos de sal, Miriam. Entonces, de esta forma vamos a conseguir una solución muy concentrada. Entonces, este agua va a penetrar dentro del pollo. Lo llevamos así una horita a la nevera y entonces va a estar mucho más jugoso. Además, podemos añadirle sabor a este pollo. ¿Cómo? Con un poquito de cerveza, con un poquito de laurel, chorrito de limón. Vamos, que insípido no nos va a quedar este pollo. Insípido no nos va a quedar. Y un poquito de ajo que yo he machacado, ¿sabes? Le das un rito. Y ya tenemos aquí, con toda la paciencia del mundo, una salmuera riquísima para que el pollo esté jugoso. Porque se guisa sin prisa, Miriam. Que sí, que es verdad que a veces vamos con la hora pegada. Yo la primera, ¿eh? Eso es, pero es que las prisas son el mayor enemigo de la cocina, Miriam. Porque, por ejemplo, una pechuguita de pollo, para que no se nos quede así cocida y mal, hay que hacerla con tranquilidad. Con paz. A mí eso no se me olvida. Se cocina sin prisa. Eso es. Podemos hacer el pollo a la plancha, en dos tandas, para que la temperatura de la sartén no baje y se forme esa costrita que nos gusta del pollo. Así que te lo apuntas, ¿no? Ese es mi lema. Se guisa sin prisa. ¿Y qué te parece el lema shawarma? Si supiera bien bien lo que es, me parecería estupendo. Pues shawarma es una traducción árabe que significa pincho de carne, que es lo que conocemos del turco, el kebab. Sí, es verdad, el kebab de toda la vida. Eso es. Así que os voy a enseñar a hacer un aliño del pollo, como el del kebab, con especies para evitar utilizar la sal. Y se llama shawarma. ¿Qué es? Vamos a ver. Utilizamos un poquito de curry, ¿vale? Uy, qué bueno. Curry rojo, este pica un poquito más, ¿vale? Nada, un poquito de pimienta. Pimienta, así. Para poder vivir, ya sabes, mira, elegimos opciones saludables. ¿Cómo es esta opción que te traigo aquí? A ver. Porque con Aitor hemos hablado de sustitutos de la carne con la soja, ¿verdad? Sí, del pollo sin pollo. Eso es. Pues vamos a hacer unas brochetas con tofu, que es otro derivado de la soja. Brochetas de tofu, que la gente se queja, oye, es que el tofu no tiene mucho sabor. Vamos a marinarlo. Lo hemos marinado con curry, un poquito de cúrcuma, piña y a la plancha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!